Hola a todos, es con mucho gusto que he recibido la invitación del maestro Carlos María Ortiz para participar de este primer concurso de composición mundial por la paz. Creo que es una iniciativa genuina y diferente. Lo veo como una sumatoria de plegarias musicales por la paz, pero también como la posibilidad de contactarnos y formar redes con colegas de todo el mundo. Ojalá sea el puntapié de muchas otras iniciativas como estas y que sea con mucho éxito y mucha música para todos.